¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El ruido de la alarma cubrirá mis ataques. No hace falta ser sutil. ¡Seremos más ricos que Bruce Wayne, chavales! ¿Por qué viene a por nosotros? ¡No hay víctimas! Muy bien. Cada vez que el burciélago atrape a uno, lanzaré la moneda. ¿Cara? Os pudréis en la cárcel y pago una indemnización a vuestras familias. ¡Brush! ¡Por que el timbre ya se enverde a vosotros! ¡Ya se le ha salido Bruce! ¡No estás cuando dé no quise tu mujer! ¡Suscríbete! ¡Aquí hay otro más! ¡Abrid bien los ojos! ¡Que anda cerca! ¡No se te ocurra acercarte o te mato! ¡¿Sabes, Cruz? ¡Ja, ja, ja! ¡Hoy tengo la vida, caray! ¡Dios, es Batman! ¡No se te ocurra acercarte o te mato! ¡Fa! 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 ¡Que contiroz de pasta! ¡Cara! ¡La triste me sonríe un poco! ¡Batman está aquí! ¡Es Batman! ¡Está por aquí! ¡Cruz! ¡No puedes discutir con la moneda! ¡El destino de la portiga, amigo mío! ¡Cara! ¡No puede pararnos seguidas, sí! No puedo irme sin detener el atraco ¡Somos ricos! ¡Cruz! 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 ¡El Gordo! ¡Oh, sí! ¡No os acojonéis! ¡Pillad el dinero! ¡Ya vale! ¡Nos largamos! Ya sabes que la moneda decide, Batman. ¡Cara! ¡Nos pudrés en la cárcel y pago una indemnización a vuestras familias! ¡isions! ¡Nos castigo a ellos en vez de a vosotros! ¡El Batman está por aquí! ¿Vace el desănito perdido? ¡Creo que ha ido por allí! ¿Qué pasa?! ¡Aquí hay otro más! ¡Aprende los ojos! ¡Que anda cerca! ¡No te me acerques! ¡Protere mi esta hostia! ¡Otra vez! ¡Cruado! ¡Sea! ¡Dos manos por cinco! ¡Oh, sí! ¡Otra vez! ¡Cruz! ¡Hoy tengo la vida, Karabi! ¡Cara! La suerte me sonríe un poco. ¡Lo he perdido! ¡Por allí! ¡Cruz! ¡No puedo ir sin detenerlo, Draco! ¡Batman! ¡Está aquí! ¡Qué contigo! ¡Qué contigo te basta! ¡Aquitad a Batman! ¡No podemos perderlo! ¡Mirad bien! Yo no sé ni cuántas veces me han dejado inconsciente y colgado. ¡Se acabó! No va a ganar. Ni aquí, ni ahora. Esta vez. Haré contigo, Batman. Antes de activar una orden, debo elegir un objetivo. ¡Decidme algo, chicos! ¿Estáis bien? ¡No estoy nada bien! Y que lo digas. No sirve de nada. No lleva auriculares. Calma, podremos con esto. ¿Alguien ha visto a dónde ha ido? ¡Ha desaparecido! ¡Encontradlo! ¡No puedo creerlo! ¡Nos está haciendo polvo! ¿Cómo lo dices? ¡Vamos a acabar con él! Aún lo intento averiguar. ¡Pues date prisa! ¡No podemos ayudarle. ¡Está fuera de combate! ¡Está fuera de combate! ¡Estad atentos! ¡No! 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 ¿Este tío... está muerto? ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡Venid aquí ahora! ¡Se va a escapar! ¡¿Por qué no me dispara a entrar a esta tarta?! ¡No dejéis que escapen! ¡Esto te va a dar salir de mi polla! Ya es 3, 2, 1 ¿Dónde? ¿Por aquí? ¡Te veo ahí! ¡No te escondas! A este le ha dado una buena Vale, date prisa Otra vez no Ese zumbado piensa que puede asustarnos Habla por ti ¡Eh! ¡Por ahí se ha movido algo! Este ya no se le... Lo habré imaginado A ver si el tipo que ha caído está bien No puedo hacer nada por ti No te preocupes Ya lo pillaré Batman Sabía que no lo dejarías correr ¿Recuerdas cuando tenía principios? ¿Y cuando le dije a Gordon Que deberíamos arrestarse? ¿Y que no deberíamos trabajar con justicieros? ¿Me prometiste que erradicaríamos El crimen de Gotan en un año? ¿Acaso formaba yo parte del plan? ¿O era solo un señuelo? El lindo abogado... Pueblo que tenía que contener su odio Mientras tú daba rienda suelta al tuyo Es tu última oportunidad Fuera de mi camino ¿O acabo contigo? Dash, Drescher asegurado Envía un coche a por la gente de Dent Voy Dos caras está atracando El banco más grande de Gotan en Kingston Es hora de llevarlo ante la justicia, señor Sí, se me da bien interrogar Trabajé un tiempo en Hasaragua Con un tío llamado Barrera Ese sí que sabía hacer hablar a la gente ¿Pero tú lo has visto? ¿Al caballero? Lo he visto, pero... No, él ha sido... ¿Cuándo ganemos? ¡Batman es Batman! Objetivo perdido, repito ¡Hemos perdido el objetivo! Yo fui paciente del espantapájaros en el psiquiátrico de Arca Bien, por Batman ¿Te encuentras bien? Sí, sí Estoy bien ¿Seguro? Sí Solo que antes, por un instante Así, medio segundo Creo que inhalé un poco del gas del espantapájaros Dios, ¿qué ha pasado? Nada Nada Al principio, pero... Aún sigo Serpent caído Podemos acabar con el murciélago ¿Sabes a cuántos guerrilleros he matado? Él es igual, pero mejor reequipado Cuidado el murciélago ¡Coged suministros! ¡Almas, por aquí! Si pillamos al murciélago Nada nos impide divertirnos un poco antes de entregar Adelante, carga ¡Tú ya no eres Batman! ¡Tú ya no eres Batman! Vamos a hacer templo ¿Vamos a hacer templo? FUNCIL FUNCIL ¿Crees que es seguro estar otra vez por aquí? ¡Eso es! ¡El mayor banco de Gotham! ¡Hoy vamos a establecer un nuevo reportillo! ¡¿Qué coño?! ¡Estableceremos dos! ¡Por el jafe! Estos matones no pueden oír nada por las alarmas, igual que los otros. No pienso contenerme. ¡Muy fácil! ¡Está bajo nosotros! ¡Dentro de la rejilla! ¡Puede tenerlo! ¡Moladla! Triste dejarnos en paz, mi amigo. Y vamos a perdonarte, pero... En fin... La moneda tiene otra opinión. ¿Qué hace aquí el murciano? ¡No hemos olvidado lo que ocurrió, Batman! Nos tendiste una trampa en su día. ¡No lo es un hombre! ¡Mazadlo! ¡Somos ricos! La moneda quiere que muera Es el destino ¡Matadlo! ¡Bremio! ¡Mam! Te dijimos que no te metieras ¡Aquí está de la risa! ¡El bandan está por aquí! ¡Usa las rejillas! ¡Va por las rejillas! ¡Acabad con ese cabrón! ¡Perfecto! ¡Tú no te pares! ¡Pilla la misa y lárgate de aquí! ¡Usa las rejillas! ¡Va por las rejillas! ¡Tú no te pares con ese cabrón! ¿Teniste dejarnos en paz, mi amigo? Y vamos a perdonarte, pero... En fin... La moneda tiene otra opinión No hemos olvidado lo que ocurrió, Batman Nos tendiste una trampa en su día ¡Sólo es un hombre! ¡Matadlo! ¿Y cómo lo haces, Batman? ¿Jugar al héroe para luego abandonar a gente como yo? La moneda quiere que muera ¡Es mi destino! ¡Matadlo! ¿Estabas a misa, Batman? ¡Te dijimos que no te matieras! ¡En la vida había visto tanta pasta! ¡No te viste dejarnos en paz, Batman! ¡Pero aquí estás! ¡Es Batman! ¡Ha caído otro! ¡No puedo llevarlo! ¡No se te ocurra acercarte o te mato! ¡Aquí hay otro más! ¡Ha perdido, con vosotros! ¡Lo he perdido! ¡Creo que ha ido por allí! ¡No se ha tocado el gordo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No paréis! ¡Vamos, vamos! ¡Refiero cabrear al murciélago que al lado malo de Harvey! ¡No se ha tocado el gordo! ¡Batman está aquí! ¡Batman está por aquí! ¡Aquí hay otro más! ¡Abrid bien los ojos! ¡Que anda cerca! ¡No te me acerques! ¡No te resiento a hostias! ¡Qué continuos de farta! ¡Todos! ¡Fuera! Cruz pierdes, Batman. Y estos chicos se asegurarán. ¡Traednos su cadáver! La alarma ya no cubrirá el ruido de mis ataques. Debo ser sigiloso. ¡Te mataremos por lo que nos hiciste! Para sabotear eso, antes debo mejorar el disruptor. ¡Sal ya, cobarde de mierda! ¡No puedo llevar el coche! ¡Corre! ¡Te le puse! ¡Ya! 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 ¡Alguien miradlo! ¡No está! ¡Seguid mirando! ¡Protegedme! ¡Estoy reanimando a alguien! ¿Puedes oírme? ¡Dios! ¡El Batman sigue aquí! ¡No está! ¡Utiliza! ¡Voy a ver al caído! ¡Cubridme! ¿Dónde? ¡Venid aquí! ¡Yo te protejo! ¿Qué cojones? ¡Aquí! ¡Encontré a alguien! ¡Cubridme! ¿Dónde está? ¡Tienes que despertarte! ¡Gracias, tíos! ¡Nos está diezmando! ¡No podemos seguir perdiendo efectivos! ¡Es muy rápido! ¡No tenemos nada que hacer! ¿Quién me ha apagado la luz? ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡Estamos en medio de la acción! ¡Perdimos a un hombre amado! ¡Es Batman! ¡Sigue aquí! ¡No! ¡Lo perdimos! ¡Dispersaos y peinad la zona! ¡Necesito cobertura! ¡Atentos! ¡Vamos, colega! ¡Despierta! ¡Hijo de puta! ¡Otra vez no! Cuando atrape a ese monstruo, le voy a partir los huesos uno por uno ¡No, si llego yo primero! ¿Oyes eso, Batman? ¡Vamos a acabar contigo! ¿Fue Batman? ¡Es Batman! ¡Sigue aquí! ¡Está en el suelo! ¡Mirad abajo! ¡Se está escapando! ¡Tras él! ¡El murciélago! ¡Suelto la carga! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ande va, Batman! ¿Cómo ha batido a otro? ¡Nos está dejando como idiotas! ¡Esto no es bueno! ¡No! ¡No lo es! ¡No podemos hacer nada por él! ¡A dispersarse y a vengarlo! ¡Vamos! Todas tus decisiones te han conducido hasta aquí, Batman ¡El destino, Batman! ¡Viría que murieras así! ¿No puedes verme, Batman? ¿No puedes mirarme a la cara? ¡Sal, cobarde! ¡Tengo a Batman! ¡Justo aquí! ¡El objetivo se mueve! ¡Venid aquí! ¡Objetivo perdido! ¡Dispersaos! ¡Quiero ver si hay bajas! ¡Dejadlo! ¡Tenemos que cuidar de nosotros mismos! Debería ir a ver cómo está ¡Buena idea! ¡Hijo de puta! ¡Otra vez no! Cuando atrape a ese monstruo le voy a partir los huesos uno por uno ¡No! ¡Si llego yo primero! ¡Oyese, Sobat! ¡Vamos a acabar contigo! ¡Aquí no hay nada que hacer! ¡Dispersaos y encontrados culpables! ¡No! ¡Eh! ¿Qué te ha pasado? ¡Ah! He capturado a dos caras ¡Te lo llevo! ¡Recoged a sus hombres! ¡Claro, Batman! ¡Ah! ¡Qué te jodan! Así que es verdad Bruce No respondas Ya sabemos la verdad No eres Bruce Wayne Jim Gordon y yo no hicimos un pacto con Bruce Wayne No es el mierda de Bruce Wayne el que acecha en los tejados por las noches Este es tu auténtico ser Lo pillamos Bruce Fin de trayecto, Odent Nunca me des por acabado Suelta al jefe a normal Sí Es dos veces más hombre que tú Ahórratelo Ya nos tocará a nosotros Por ahora no Ya sabía que no llegarías primero, Oswood La justicia nunca favorece a los débiles Palabrería, Harvey Te borraré esa sonrisa de la otra mitad de la cara Si no vas con cuidado Ven a rezar, hombrecillo Dios ve la belleza Los están recogiendo en el psiquiátrico para sacarlos de la ciudad Acabo de hablar con ellos Gracias, Bruce ¿Sabes? Esperaba que papá se pusiera en plan protector Incluso tenía preparado lo que iba a decirle Pero no fue así Me ha dicho que me quiere y que está orgulloso ¿Se daría en la cabeza? Quizá ahora te vea de verdad Como eres ¿Qué vas a hacer ahora, Bruce? Acabar esto Bien Yo estoy preparada Cáreemos Nobel ¿Qué vas a hacer ahora? Entonces, whatever